Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Y están amándose tanto Esta canción se la dedico A los que creen en el amor por siempre A los que aún dibujan esos corazones Con un te amo adentro Al lado de los nombres Esta canción se la dedico a los amantes Que luchan por no morirse solos A esos le dedico el coro Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo Esos amores que duran tanto Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo Esos amores que duran tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que están amándose tanto Dime cuánto vale Para bueno lo malo, pasado, pasado Dale que vamos allá, como te dieron Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo De esos amores que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que están amándose tanto Que están amándose tanto Esta canción, esta canción se la dedico A los que creen en el amor por siempre A los que aún dibujan esos corazones Con un te amo adentro Con un te amo adentro Al lado de los nombres Desde Dani Yeah No sé ya tú lo sabes Con Fire Music Chosen You Durante Coach Dímelo wise De golpen Él y él El que habla con la mano